¡No piensan pena! ¡Se han empezado hoy! ¡Se saben que se quieren salir! ¡No se han cagado! ¡A la boca! ¡Mamagüevo! ¡Mamagüevo! ¡La guardia tiene el diablo! ¡Aquí se le ha tan simpatico! ¡A la guardia tiene el diablo! ¡Se le hagan a jugar a la familia! ¡Mamagüevo! ¡A la guardia tiene el diablo! ¡Mamagüevo!